Este vídeo está patrocinado por la librería Bookman de Figueras. Espero que os guste esta reseña, es algo que no se ha hecho nunca antes en este canal y que leáis la obra recomendada, porque los cómics no solo son de superhéroes. Como muchos de vosotros sabréis, Providence es una obra creada por el brillante Alan Moore, el maestro en el mundo de las novelas gráficas y cómics con grandes títulos a sus espaldas, como La Cosa del Pantano, Watchmen o V de Vendetta. Nos presenta con Providence todo un homenaje al gran maestro Philip Howard Lovecraft, todo un referente a la literatura del terror. A lo largo de esta novela gráfica, acompañamos a Robert Black, un periodista que busca un antiguo y ancestral libro llamado La Sabiduría de las Estrellas, que llevará a nuestro protagonista a través de un viaje inusual e incierto por la América inexplorada. Este cómic no solo le rinde homenaje a Lovecraft, sino que nos pone ante los ojos temas tan delicados como el racismo, la homosexualidad, la religión, la primera guerra mundial desde el punto de vista norteamericano, además de la brutalidad de la época. Uno de los puntos más fuertes de la obra es que además de mostrarnos la época en la que vivió el maestro Lovecraft, la acción transcurre en Providence, lugar de nacimiento del brillante escritor, donde se crió y escribió muchos de sus lúgubres relatos de terror. Sin duda, es una obra que debes leer si te gusta el terror, pero si te gusta la obra de Lovecraft, es una cita ineludible. Lo más notable de la obra, aparte del fantástico guión de Moore y los fantásticos dibujos de Jason Burroughs, es la maravillosa profundidad del protagonista, ya que, al final de cada capítulo, puedes leer lo que va escribiendo en su diario personal, que nos narra sus pensamientos, sentimientos e hipótesis sobre su periplo, convirtiendo al lector en un dios omnipresente que realmente sabe lo que sucede. Sin duda, una obra que en principio tan solo era una precuela de Neonomicon, pero que lo supera ampliamente en todos los sentidos. Si estás interesado en introducerte en la obra de Lovecraft y no sabes por dónde empezar, ya que su universo terrorífico es algo complicado de iniciarse, puedes comenzar por este maravilloso cómic y después saltar al relato de Dagón, en el que se inspira fuertemente esta obra. Acto seguido, continúas con el Necronomicon y la llamada de Cazulo. Después de esto, estarás preparado para leer cualquier historia del escritor de Providence. Corre a Bookman a buscar Providence y ya que estás, coge alguno de los relatos de Lovecraft. Sé que te va a encantar. La reseña que os hemos presentado ha sido corta para no estropear partes de la historia por si acaso lo queríais leer. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!